¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a Nintendo Switch, Advance Wars, la última vez. Vimos el debut de GRIT, y hoy, todos lo queremos, todos lo conocemos, se llama Águila, y es un águila, y es genial. Parece un misterioso rival en la bahía, el devenir del combate puede estar en el aire. Ah, y le mostré a Elena ya que lo único que importa para el ranking es la speed, no tienes que pensar ni en power ni en técnica en la campaña advance. Este mapa deberías hacerlo tú, Xavi. Quiere decir, puedo hacerlo, pero... ¿Por? Para ir practicando para rivales. Hagamos esto, si sacas rango S en todos los mapas, entonces yo hago rivales. Si acepto eso dirás, es una pena que luego de haber sacado rango S en todo, tenga que ser yo rivales y arruinar tu rank perfecta. Si acepto eso dirás, es una pena que luego de haber sacado rango S en todo, tenga que ser yo rivales y arruinar tu rank perfecta. ¡Maldita sea, me ha traído como un libro abierto! Te conozco. Te conozco. Te conozco. ¡Hace un aire! ¿Comandante? Comandante, unas zapatos conocidas han ocupado la zona. Pues... La costa no pinta bien. ¿No había dicho Niall que esta zona estaba despejada? Pensaba que no había enemigos. ¡Handy! ¿Handy, me recibes? ¡Nel! ¡Nel, tenemos un ejército hostil en la zona! ¿Eso parece? Pero ya no son tropas de Blue Moon. Voy a investigar. Mantén la posición mientras tanto. Contamos con una base que puedo utilizar como último recurso si fuese necesario. Tenemos tres anti-aéreos, ¿eh? ¿Qué? Bueno, se va a pasar. Bien. No hay otra cosa. ¿Que lo haces ya? ¿Qué hago esto? Puedo excedirme en el tanque mediano. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Tú le has dejado un alto chico ¡Gracias! 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 y 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 cuando acabemos la campaña entera hay que hacer limpieza de todos los mapas que no se han hecho y cuando se han hecho todos entonces se desbloquea rivales pero eso no es cosa para hoy y y hasta la próxima